No hay quinto malo, dice un refrán popular, pero este número al parecer es cabalístico, pues se podría complementar con el que reza que la quinta es la vencida. Precisamente esta es la cantidad de veces que las autoridades llegan hasta esta finca de Bermejal a desalojar invasores que por alguna circunstancia parecen haberse enamorado de este predio. Bueno, hemos ingresado en cinco oportunidades en esta invasión. Estamos mandando un mensaje bien contundente a los invasores y es que por medio de esta, este no es el modo por el cual ellos van a acceder a vivienda propia. Este nuevo desalojo se hace acatando los procesos administrativos que expide la inspección de policía, pero al tiempo se llega con el fin de judicializar a quienes invaden o promueven este tipo de vías, de hecho, pues según la ley es un delito. Al momento van 11 personas capturadas por el delito de invasión de tierras, los cuales se van a ver en un proceso judicial que las personas de la verdad deberían evitar. Estamos en este momento haciendo el trabajo ya los propietarios del terreno, les hemos entregado el terreno y están haciendo ya el proceso del desmonte de los cambuches. Las autoridades explicaron que este tipo de invasiones no terminan en nada bueno, pues hay quienes sin tener en cuenta las inversiones que han hecho, las ponen en riesgo. Tal es el caso de un invasor que curiosamente levantó un inmueble cuyo cálculo en materiales, según personas cercanas al operativo, está por el orden de los 30 millones de pesos. Comprando material, comprando sin, y esa inversión la han perdido porque siempre se ha hecho el desmonte y esa es una política que estamos aplicando y que no vamos a permitir que en el municipio de Caña se presenten invasiones y que se viole la propiedad privada. Actualmente solo hay una invasión denominada Tierra Santa, donde se presenta un litigio con poseedores de hace 30 años. Entre tanto, en la invasión de Azubigirón se han hecho conciliaciones con los propietarios del terreno. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!